En un hermoso auditorio del Centro de Convenciones en Ocean City, Maryland, que recibió a más de 1,900 personas, se llevó a cabo la Convención de Disípulos del Ministerio Hispano 2009 de la Conferencia de Potomac. Extraordinarios seminarios y presentaciones de invitados especiales, como el Pastor Andrés Portés, Dr. Henry Barrios, Pastor Rubén Ramos, Pastor Tavera Bueno, Evelyn Omaña, Dr. Norton, Pastor Bill Miller y Pastor Ivory, que fueron poderosos instrumentos del Espíritu Santo para inspirar y motivar a los discípulos que acudieron ávidos para recibir orientación y capacitación para emprender la misión en el 2009. El marco musical fue de lo mejor, con la participación de la agrupación Alabanza Pura y como invitado especial el hermano Junior Kelly Marchena, que con su privilegiada voz llenó de alabanza y adoración a todos los asistentes. La EDT, Escuela de Teología para Disípulos, realizó la graduación de 167 instructores bíblicos en una ceremonia solemne que contó con la presencia del Dr. Norton de la Universidad de Andrews y presentó el sermón a nuestro presidente, Pastor Bill Miller. Me encuentro aquí con Dan Jensen, es el nuevo director de comunicaciones de la Conferencia del Potomac. Dan, es mi privilegio de ser bienvenido a la conferencia de la Conferencia del Dr. Norte de la Comunicación. Bienvenido y recibimos un saludo de la ministra hispánica. Gracias, Fausto. Es un honor estar con todos ustedes aquí en la Conferencia del Centro de la Conferencia. Estoy muy emocionado de cómo han traído tantos líderes aquí a la ciudad y es un maravilloso de ver. Esta es la convención de los ministerios hispanos 2009 y me es un gusto tener con nosotros aquí al Pastor Jorge Ramírez, quien es el vicepresidente para la administración de nuestra conferencia. Pastor, un gusto poder saludarlo. ¿Cómo le parece a usted este evento y en lo que ha podido notar, ha podido ver, las predicaciones, los seminarios? ¿Cuáles son sus impresiones de este evento, Pastor? Además de estar tan bien organizado, además también de contar con el apoyo 100% del equipo pastoral. Para mí, ¿qué puedo decir? Es el segundo año, nos tocó estar el año pasado y presenciar por primera vez este evento. Y honestamente, no esperaba menos. Y creo que las expectativas han sido cumplidas. Es más, creo que este año fue o está siendo mejor que el año pasado. Yo creo que las metas que la obra hispana o el liderazgo hispano se pone año tras año, cada vez son más altas. Y por lo menos este año creo que las están alcanzando. Así que felicidades. Este ha sido el mejor de los eventos que hemos asistido, comentaban unos grupos de asistentes. Y creo que así lo fue, ya que se hizo presente sobre todo la presencia del invitado de honor, el Espíritu Santo, del cual se habló, se oró y se clamó por la unción celestial. El Pastor José Espósito, organizador del evento, junto a su personal del SEDA, Centro Evangelístico de Discipulado Adventista, hicieron un extraordinario trabajo y esfuerzo en la preparación de materiales que fueron muy bien recibidos por los asistentes. Sí, Pastor Salazar, recibiréis poder fue el lema y sin duda que se cumplió el objetivo. Bueno, la crisis iba a hacer menguar teóricamente el público, pero el sábado, que fue el momento clave de mayor asistencia, 1.913 personas estaban en este lugar entre adultos, jóvenes y niños. Aunque no estaban los planes de los hombres, Pastor, estaban los planes del Señor, de que se entregaran a Él 24 preciosas almas. Así que el resultado final, los predicadores, la emoción misma de la presencia del Espíritu Santo, los mensajes, la hermandad, el cariño, el afecto, la unidad, creo que ha sido la nota común durante todo este fin de semana. Por sí, queremos mirar hacia adelante. Creemos que el 2009 será un año extraordinario, deseamos establecer 10 nuevas iglesias. El año 2008, 1.154 almas. El año 2009, sin duda mucho más. La Escuela de Teología para Discípulos, la graduación, Pastor, que usted presenció, esa gente siendo enviada, lanzada, colocada ahora para servir. La motivación de los hermanos ha sido extraordinaria. Jesús está con nosotros a través del Espíritu Santo, eso es real. La gloria sea para nuestro Señor y Salvador, que nos inspira a hacer grandes cosas para preparar su segunda venida.